Bueno, en este ciclo de entrevistas ahora estamos con Leo Vilaschi, presidente del ENAC. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué contás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, vi una foto que estuviste con Sergio Palazzo, contanos un poco cuál fue la actividad que realizaron estos días. Bueno, el lunes y seis de agosto fue el Día del Empresario Nacional, por ley, 27.108, y la Asociación de Empresarios y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino hizo una acción frente a la Casa Rosada, bajo la consigna La vida que queremos es con las pymes, justamente para clarificar dónde estamos parados. La vida que queremos con las pymes, un dato no menor, ¿no es cierto? Proveedora de mano de obra de manera mayoritaria en nuestro país. Tenemos el desafío, al salir de la pandemia, de crear 500.000 nuevos puestos de trabajo. Hoy las pymes son el principal empleador de la Argentina, por lo tanto somos el sujeto vertebral de esa discusión. Y no le esquivamos justamente planteando, junto al movimiento organizado, Sergio Palazzo es uno de los referentes de la corriente federal de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral manteniendo los mismos salarios, entre otras medidas como la creación del Instituto Nacional de la Economía PYME, que se ejerza un proceso de monopolización para aumentar nuestro esquema de ventas, que haya créditos para capital de trabajo, que las pymes que emplean solo con mostrar el comprobante de ser empleador accedan a capital de trabajo en los bancos sin más garantías que esa.